No me eches delante de Ti, Señor Y no quites de mí Tu Espíritu Santo Vuelve el gozo de Tu salvación, Señor Y Espíritu noble me sustente Y crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Jesús No me eches delante de Ti, Señor Y no quites de mí Tu Espíritu Santo Vuelve el gozo de Tu salvación, Señor Y Espíritu noble me sustente Y crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Y crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Jesús 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 ¡Gracias! ¡Gracias!